24 del 9 del 2014, día cuando creí esta letra Y quería contarles lo que me está pasando en estos momentos Espero les guste, Mauricio Villa, Music is Life, llore Maldita mala suerte, siempre estás, papá a judiarme Lo único que intenta hacer de ella, alejarme Te odio, eres la peor, si te pudiera ver te mataría lento y con rigor Vete a la puta madre, siempre estás pa' lastimarme ¿Quieres que ella deje de amarme? No va a ser posible, mala suerte Y soy paquita porque voy a hacer lo imposible para recuperar mi antigua vida El 24 me amenazaron de muerte, igual amor nadie va a impedir que deje de verte No me molesta morirme, pero se ve que la muerte siempre está despierta pa' perseguirme Mala suerte y muerte la desprecio con el alma Nunca puedo estar en calma, siempre tengo que mirar atrás Para cuidarme la espalda Y ahora me tocó también de ella alejarme Todo por la puta, mala suerte que de ti quiera arrancarme No entiendo, o es que todo el mundo se dedica solo, solo a odiarme Soy un desgraciado, no sé, pero a odiarme todito tienen un concepto Soy el blanco, el objetivo, el paso carrasco Porque todo el mundo, que todo el mundo me tiene asco Acuérdense, soy una persona, tengo sentimiento y también reacciono como Algunos reaccionan, por alguna razón siempre estoy en casa Lo que pasa que medio paso carrasco me tiene bajo amenaza Soy diferente a los demás, no fumo, no robo, no tomo el alcohol que vos tomás Yo no existe, lo aseguro, porque ahora ella solo la veo por, por segundos Yo voy a seguir peleando por cosas que valen la pena Y a mi amor le voy a hacer una nena El rap, la música es mi vida Es raro que la mala suerte no me lo ha quitado todavía Sé que pronto te mudarás Y que de mi corazón de a poquito te olvidarás Pase lo que pase siempre estaré contigo Lo que pasa que la suerte nunca está conmigo Yo siempre tengo que aceptar Aceptar la realidad Sé que me comporto mal Prometo cambiar Yo siempre tengo que aceptar Aceptar la realidad Sé que me comporto mal Prometo cambiar Se me hace un nudo Aquí en lo profundo Y al hacer la letra No me confundo Es la realidad Ella se me va Y me dio paso Me odia Y me quieren arruinar Les cuento Un 16 Fue un día en que yo nací Nací por cesárea La mala suerte Y me empezó a perseguir Me empezó a perseguir Y hasta el día de hoy La tengo y no se quiere ir Me empezó a perseguir Gracias.